Y en más información, un juez determinará la situación jurídica de Lunares el 14 de febrero. Tras su liberación, el líder de la Unión Tepito fue reaprendido por secuestro. Por este caso, López Obrador asegura que todavía hay problemas con algunos jueces. Sin embargo, advirtió que quienes se sentían dueños de México ya no dominan al país. En las imágenes vemos el traslado de Lunares de la Fiscalía Mexiquense a la Ciudad de México.